Tres años, tres años llevan de gobierno, tres años largos, es una especie de maldición ya esto, es una especie de lacra, tres años largos y dice que lo ha solucionado, bueno luego les vamos a dar todos los detalles, ¿vale? Pero yo simplemente les leo algunos, subida de la luz, 195%, ¿vale? No está mal, ¿verdad? Lo hemos solucionado, ¿el qué? ¿El que ha solucionado usted? La luz, más 195%, la gasolina, en lo que llevamos de año, más 13,5%, el gasóleo, más 12,16%, ¿hemos solucionado el que? ¿Qué ha solucionado usted? Ah, su situación particular en la Moncloa, ah, lo de la Mareta, que ya tiene un palacete real para pasar las vacaciones, vale, vale, vale. El aceite, en lo que llevamos de año, repito, más 20%, agua mineral, refrescos, zumos, más 7,4%, fruta fresca, más 4,6%, huevos, más 3,5%, la media del IPC, la media de evolución de los precios de la cesta de la compra, de la evolución de los precios en general, más 3,3%, ¿qué ha solucionado usted el qué? Desde que usted ha llegado, señor Sánchez, no ha hecho más que subir y encarecerse todo, no hemos hecho más que enquistarnos en unas tasas de paro que son literalmente, literalmente el doble de la media de la Unión Europea, nos hemos separado por completo del crecimiento del resto de países, dice que somos los que más crecemos, ¿le importaría mirar un añito para atrás? Porque si usted se pega un tortazo de casi un 11% y después sube, como dice, que va a subir un 6%, pero la mitad es inflación, hemos bajado casi un 11% y ha subido un 3%, ¿vale? Esto en tierra de garbanzos se llama leñazo, ¿que usted ha solucionado el qué? Su famoso ingreso mínimo vital, con lo que iba a solucionar todo. Por cierto, este sistema, si lo estructuralizas, si lo dejas a largo plazo, se acaba convirtiendo en un freno a que la gente trabaje, pero bueno, efectivamente, en un momento puntual podíamos necesitar un salvavidas, pero ¿qué salvavidas agujereado está este? ¿Está siendo este? El ingreso mínimo vital se está pagando a poco más de 300.000 personas, a menos de 400.000 personas, cuando tenemos 5,5 millones de personas que no están trabajando, ¿que ha solucionado usted qué? Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Este señor comienza el año, repito, su tercer año y pico de mandato, echando las culpas a Aznar, echando las culpas a Putin, echando las culpas, no se las ha echado en pelayo de puro milagro. Yo lo repito, o sea, amén de haber solucionado su situación personal y, por supuesto, la de Begoña Gómez, su mujer, que sin tener un solo título universitario está en estos momentos colapsando los cargos universitarios de medio planeta, aparte de solucionar eso, ¿qué han solucionado ellos? Yo solamente le pediría este año, este curso que comenzamos a la gente, a los de un lado, que evidentemente ya han espabilado, pues poco les tengo que pedir, aparte de aguantar, apretar los dientes y poco menos que morder cinturón. Pero a los del otro lado, que espabilen ya de una vez. Cada vez que llega un gobierno socialcomunista, comunista social, me da lo mismo por donde empecemos y por donde acabemos, el resultado es el mismo. Cada vez que llega los más destrozados, los más, porque destrozados somos todos, los más destrozados son esos colectivos que les votan. Los colectivos vulnerables son los primeros que se van a quedar fuera con la subida del salario mínimo interprofesional. Son los primeros que cuando sube la luz se quedan sin capacidad ni tan siquiera para comer muchas veces. Esos colectivos que necesitan ayuda de verdad son los que ni tan siquiera se pueden ir a una farmacia a comprarse un test de antígenos. ¿Por qué? Porque son los primeros a los que les sacude siempre el tortazo destructivo económico que genera este tipo de gobiernos. Yo, de verdad, a esa parte de la población que sigue confiando en esa utopía comunista, u utopía socialista, me da olímpicamente lo mismo, porque las dos son exactamente igual, la una en mayor grado, la otra un poquito menos, la una un poquito más, la otra un poquito más edulcorada. Les pediría que abrieran los ojos, que vieran los resultados. Tres años de gobierno, ¿hay algo que haya mejorado? ¿Han mejorado las tensiones separatistas? No, disparadas. ¿Ha mejorado la relación o el acatamiento de las leyes por parte de los proletarras? No. Hacen los famosos honguetorris, los homenajes a atarras, por todas partes. ¿Se ha solucionado la situación económica? Sí, ¿seguro? Tenemos claramente más paro. Tenemos un paro, por cierto, en paro juvenil estamos disparados, disparados, a años luz del resto de países. ¿Ha mejorado algo? ¿Han mejorado las finanzas públicas? Tenemos un 125,5% de deudas sobre PIB. Nunca jamás España en la etapa moderna había llegado a semejante aberración de descontrol del gasto. ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Tienen pisos sociales? ¿Tienen más becas? ¿Tienen más ayudas? ¿Pueden ir a trabajar mejor? ¿Como autónomos encuentran más posibilidades de trabajo? De verdad, porque es todo lo contrario. Abran los ojos, de verdad. Empezamos.